Son sus primeros acercamientos al mundo de la ciencia y ninguno de ellos ha terminado siquiera la enseñanza básica. Son alumnos de la Escuela Estándar de Temuco quienes desde el año pasado comenzaron a desarrollar sus primeros experimentos. Este miércoles quisieron compartir sus avances. Estamos haciendo una explosión de colores. La leche tiene grasa y el cloro le saca todas las moléculas y mueren. Y así se hace el color. Estas son burbujas bailarinas, pero no bailan. Se le echa el agua, el aceite, la gota, la sal y eso. Esta es la cucaracha bot. Funciona con dos motores y las pilas. Si las antenas son más largas, anda más rápido. Todos ellos son parte de los talleres Tus Competencias en Ciencias lanzados este miércoles. La iniciativa impulsada por el Par Explora Araucanía busca entregar conocimientos a partir de experiencias lúdicas desarrolladas en las salas de clases. Y van creando, creando algunas actividades para dar respuesta a algunas interrogantes que se van presentando. Y con modelos simples, como de los simples y materiales también sencillos. Fueron 21 horas cronológicas junto a sus tutores del programa que permitieron acercar a estos niños y niñas a la ciencia. Es aprender jugando de una forma muy lúdica. Ellos aprenden conocimiento de ciencia, de física, de química. Tienen una forma más entretenida de entregar este conocimiento, repito, con material muy sencillo. Este año la iniciativa sumará 60 docentes de Mayeco y Cautín para seguir con los talleres en establecimientos públicos y subvencionados. Todo para educar y acercar la ciencia a todos los rincones de la Araucanía.